Bueno, buenas tardes. Quiero contarles que pude adquirir PRODECODER HU64 para la línea Mercedes-Benz. Cilindro virgen, nuevo, sin clave. Vamos a probar la herramienta. Lo primero que se hace es estar cubierto el protector, girado todo, se introduce el pin y se debe hacer un RESET de la herramienta. Son 10 pines en total, 5 por lado. Una vez que se hace el RESET, se verifica estando todos ahí a máximo. Se cubre. En mi caso, yo he descubierto que estando la herramienta con el nombre invertido, el pin 10 está en esta posición, o sea, hacia arriba, como iría en el cilindro del vehículo. Introducimos la herramienta con unos pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo, a fondo. Descubrimos. Tenemos tres niveles, ¿sí? En el que tenemos que ir haciendo un pequeño movimiento, una tensión y un movimiento suave. Para el otro lado. Así en sentido derecha-izquierda. Y en la medida que la misma herramienta nos va pidiendo más profundidad, se la vamos dando. No le damos nosotros presión. Solamente la herramienta nos va a permitir ir a darle un poquito más de nivel. Una vez girado. Le damos a máximo. Hacemos este movimiento. Y queda la combinación grabada. Estando en esa posición, cerramos. Volvemos a ese punto. Cubrimos la herramienta. Cerramos y extraemos la ganzúa. En este paso. En este paso, para los que tienen máquina electrónica, esas rayitas que se ven en el interior, son los cinco niveles de profundidad que tiene. Arriba, por decantación, es el corte número uno. Y el más profundo, el cinco. Descubrimos la herramienta. Giramos. Y ahí podemos observar el corte que deberíamos introducir en la máquina electrónica. Bien. 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 Bien.